Arrancó la fase de grupos de la Libertadores 2024 y pasó de todo, yo estoy en Montevideo, por eso van a ver que no es el fondo de siempre. De hecho, se están jugando dos partidos, acá tenemos Alianza Lima Fluminense y allá Palmeiras-San Lorenzo, en realidad San Lorenzo-Palmeiras. Terminó la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores y se viene el resumen, pero con algunas modificaciones, porque a diferencia de años anteriores y al ser tantos partidos, 16 partidos, fui grabando algunas partes o algunos resúmenes en días anteriores. Obviamente ustedes en el video van a ver lo mismo, porque es el resumen de todos los partidos, pero los fui grabando por separado para poder estar más fresco con lo que pasó en cada juego y no tener que hacer 16 partidos de golpe y que uno se empiece a confundir o a olvidar cosas. Como ustedes saben, yo estoy en Montevideo, vine para el partido de Nacional con Libertad ayer miércoles y hoy, independiente del Valle Liverpool, jueves. Esto lo van a ver más detallado en un blog específico de mi viaje a Montevideo y como saben, en este video nos enfocaremos en lo que fue la primera fecha, hubo sorpresas, hubo candidatos que ganaron, candidatos que empataron y que perdieron, pasó de todo, como es habitual en esta hermosa Copa Libertadores. Y con esta camiseta tan especial que es la de Cerro Largo, inspirada en el Carnaval de Melo, la ciudad de donde es el equipo azul, damos inicio a este video con Cerro Porteño y Colo Colo que jugaron en Chile un partido entretenido, muy parejo entre dos equipos que en la previa eran los que iban a pelear por el segundo puesto, pero después de lo que pasó en Lima ya no sé qué va a pasar en este grupo y eso me pone muy contento. Pero para empezar a hablar de este duelo que se jugó en el Monumental de Santiago vi un Colo Colo que tuvo un cambio mínimo pero que incidió muchísimo en el equipo la salida de Marcos Volados y el ingreso de Guillermo Paiva. ¿Qué es lo que ocurre? Volados jugaba de extremo junto con Zavala y esto liberaba a Carlos Palacios para que jugara por todos lados a veces aparecía por afuera, por adentro, incluso rotaba un poco con Arturo Vidal en la presión en cambio el ingreso de Paiva lo que hace es fijar un delantero central Palacios y Zavala quedan en los costados y los tres mediocampistas quedan bastante más ordenados con el Colo Gil, Paves y Arturo Vidal entonces vimos un primer tiempo, en general un partido en el que quizás Colo Colo tuvo un poquito más la pelota pero Cerro Porteño tuvo más jugadas claras de gol. Si vamos al segundo tiempo tenemos un gol de Cerro Porteño anulado por una posición adelantada mínima que bueno, está bien anulado claro por reglamento pero si vamos a lo práctico Cerro Porteño se podría haber puesto en ventaja y eso cambiaba totalmente el partido y Colo Colo lo terminas ganando en la última jugada tras un error defensivo de Cerro Porteño no es un error tan grosero pero sí queda mal parado y el ingresado Cepeda define bárbaro porque él es el que adelanta la pelota y después Carlos Palacios lo habilita para que Cepeda define a cruzado bárbaro se llevó un triunfo muy valioso Colo Colo, Cerro es su rival directo encima que se vive una atmósfera bastante especial para el cacique por lo que fue la fase previa, por el regreso de Vidal por lograr clasificaciones de local después de muchos años me parece que este triunfo es como que está en armonía con toda esa buena vibra de Colo Colo en esta Copa Libertadores para Colo Colo un triunfazo inesperado porque fue en el final y porque el trámite de juego fue muy parejo lo cierto es que un empate para mí habría sido lo más justo qué lindo partido nos regalaron Alianza Lima y Fluminense Alianza Lima le estuvo ganando al último campeón por un gran tramo del partido y voy a introducir este duelo con una reflexión si uno mira sólo la jugada del gol de Alianza Lima y Fluminense dice con razón, la única forma de que Alianza Lima le gane a Fluminense es con una contra ejecutada a la perfección y un remate de Serna que entró pegado al primer palo inatajable como pensando que la única forma es una en un millón cuando a Alianza Lima se le dan todas juntas pero no fue así porque si bien el gol de Alianza fue un golazo Alianza Lima en el primer tiempo lo pasó por arriba a Fluminense tuvo las más claras, el Flu estuvo muy mal parado algo similar a lo que le pasó a Botafogo contra Junior que lo van a ver a continuación pero Fluminense quedó muy mal parado, errores no forzados en el fondo el propio Serna tuvo dos mano a mano antes de meter el gol si bien hay varias bajas y había muchas bajas del equipo campeón como Cano, Keno pero a lo que voy es que jugó Felipe Melo jugó el de 3 Marcelo jugó el de 4 Samuel Javier atajó Fabio, jugó Andrés, jugó Martinelli, jugó John Arias entonces Fluminense es la base del campeón y así todo Alianza Lima hizo un gran primer tiempo y en el arranque del complemento siguieron en la misma tónica Fluminense quedó mal parado en el fondo y Waterman se fue mano a mano desde mitad de cancha no pudo definir bien ante la salida de Fabio en realidad si definió bien pero por esto no entró la pelota y Alianza Lima no se puso 2 a 0 después Fluminense lo terminó empatando de pelota parada en un tiro de esquina algo sorprendente porque Fluminense es un equipo que conocemos más por su gran juego asociado y no fue la ocasión la verdad es que Alianza Lima sorprendió a todos hizo un partidazo la imagen final de ver a los jugadores de Alianza Lima cabizbajos por empatar con Fluminense es una clara muestra de lo sorpresivo que fue este partido y de las intenciones de cada uno veremos cómo se sigue dando este grupo ojalá que sea más equilibrado de lo pensado ojalá que Fluminense tenga tropiezos la semana que viene Fluminense de local contra Colo Colo y Cerro Porteño de local con Alianza Lima mucha expectativa para este grupo que va a estar interesante en el grupo B de la Libertadores Cobresal y Barcelona igualaron 1 a 1 en la ciudad de Calama donde desde mi punto de vista Barcelona fue ampliamente superior si uno mira el resumen rápido tenemos un 1 a 1 con un gol de penal en cada lado pero yo vi a un Barcelona con mucho más nivel que su rival chileno un Barcelona que proponía con desequilibrio de jugadores individuales con centros al área con remates de larga distancia con mucha experiencia en futbolistas que vienen jugando a la Libertadores en los últimos años y del otro lado un Cobresal que no tenía demasiado atractivo y eso que está jugando de local creo que bueno Cobresal se lleva mucho premio para lo que hizo si bien los dos goles fueron de penal tuvo muchas más claras Barcelona los dos penales fueron eso está clarísimo y bueno para mí este resultado le sirve más a Cobresal que a Barcelona por cómo jugaron pero pensando en que uno fue local y el otro visitante Barcelona se lleva un puntito que le puede servir o no ojo porque si después Sao Paulo y Talleres ganan en Chile este punto de Barcelona no le va a haber servido para nada y por el contrario si Cobresal le gana a los argentinos y a los brasileños este punto de Barcelona cotiza mucho más pero en el análisis a priori yo pienso que Barcelona se lleva poco premio para el trabajo que hizo y lo superior que fue a su rival chileno y en el grupo dos talleres hizo los deberes porque le ganó a Sao Paulo dos a uno un duelo accidentado que en el primer tiempo tuvo a dos lesionados de Sao Paulo y uno de Talleres y en el entretiempo otro lesionado más del equipo paulista así que fue un juego bastante parado en la primera parte y por eso no hubo tantas llegadas dentro de lo que se pudo ver Talleres hizo un poco mejor las cosas Sao Paulo un poco desdibujado teniendo en cuenta que no viene bien en el fútbol brasileño en el paulista en realidad porque el brasileiro arranca ahora pero Sao Paulo no es de los más fuertes de Brasil en esta Libertadores aparte no viene de jugarla en 2022 y 2023 y Talleres arrancó mejor y terminó mejor el primer tiempo porque metió un golazo de Ramiro Ruiz Rodríguez que ingresó por el lesionado Ramón Sosa baja sensible para la T y veremos cuánto demora en recuperarse pero bueno Ruiz Rodríguez metió un golazo buena jugada colectiva y terminó definiendo al palo al primer palo y también arrancó bien el segundo tiempo Talleres porque en un pelotazo largo del arquero Guido Herrera Rubén Bota el otro rapidito que tiene la T enganchó al medio definió de zurda cruzado puso el 2 a 0 hasta ese momento un partido soñado para Talleres que tenía buenos antecedentes con Sao Paulo porque lo había vencido en fase previa en 2019 y también quiero destacar lo que pasó después porque Sao Paulo encuentra el descuento por medio de Luciano y a pesar de eso Talleres sostuvo la calma manejó el resultado del partido cerró el 2 a 1 quedaban como 25 minutos después del descuento y el equipo argentino se cerró a la perfección porque muchas veces pasa que un equipo sin tanta experiencia mete dos goles pero cuando llega el descuento del rival se nubla y no puede mantenerlo bueno Talleres la verdad es que completa una primera fecha bárbara no solo por la victoria sino porque a Barcelona que para mí es su rival directo se le escapó el triunfo en Chile sobre la hora entonces Talleres hizo los deberes y el otro partido le guiñó un ojo con el resultado vamos al inicio del grupo C con Destrongues recibiendo a Gremio hay un dato importante que Destrongues lleva 11 años sin perder contra brasileños como local le ganó 2 a 0 a Gremio lo mereció hasta ahí Gremio jugó con suplentes porque tiene que jugar la final del Gaullao que no es contra Inter de Porto Alegre sino contra Juventude Gremio no es el gremio que hace unos años llegaba a semifinales está a un nivel por debajo recordemos que viene de jugar la segunda división a pesar de que su técnico es Renato Gaullo y si a eso le sumamos que jugó con suplentes bueno Destrongues tenía una buena oportunidad y la aprovechó pero lo cierto es que no brilló el equipo boliviano que lo ganó con dos goles de jugadores argentinos Urcino de cabeza en el primer tiempo Triberio en el segundo en una jugada de una posición finita estaba totalmente habilitado lo que Gremio después del primer gol tuvo un buen tramo en el primer tiempo ya en el complemento bueno Destrongues metió el segundo y después podría haber aumentado la ventaja pero lo cierto y lo que yo quiero destacar es que Destrongues no brilló ahora para el equipo aurinegro es un gran resultado porque como local era obligación ganar y Gremio tranquilamente puede ser el equipo más difícil de este grupo Gremio deja una sensación de preocupación porque perdió 2 a 0 no tuvo tantas ideas pero bueno esto es largo y el equipo tricolor tiene el beneficio de la duda por haber jugado con suplentes y me faltó aclarar como cierre que lo vi bastante inseguro a Guillermo Vizcarra el arquero de Destrongues que también es arquero de la selección boliviana ojo ahí porque si Guachipato y Estudiantes presionan y el equipo boliviano no corrige esto la puede pasar mal en el fondo Guachipato y Estudiantes jugaron un partido más parejo de lo que yo esperaba de ida y vuelta incluso con un mejor nivel del equipo chileno que no viene bien en su país pero que contra el pincha tomó la iniciativa en el primer tiempo tuvo sus llegadas tuvo sus formas de intentar perforar la defensa de los dirigidos por Eduardo Domínguez pero lo cierto es que el que se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo fue el pincharata con un golazo de Javier Correa una muy buena definición sacándose de encima del arquero definiendo sin tanto ángulo pero Estudiantes hasta ahora venía cumpliendo de manual aguantaba sin la pelota y en un contragolpe bueno en un ataque directo podríamos decir puso el 1 a 0 pero en el complemento tuvimos llegadas de los dos lados de hecho Mauro Méndez pudo haber metido el segundo tuvo un buen remate cruzado Guachipato intentó intentó y terminó empatando el partido a los 83 minutos con un gol de Chris Martínez y lo curioso es como Guachipato a partir de ese gol en los 10 minutos finales generó las jugadas más claras del partido metió el 2 a 1 que fue en posición adelantada por eso terminó siendo correctamente anulado pero hubiera sido un golpe durísimo para Estudiantes y después de eso tuvo un remate en el travesaño y también otro centro a la olla así que Guachipato para mí cierra un buen partido y si a esto le sumamos el triunfazo de The Strongest contra Gremio 2 a 0 me parece que es un grupo en el que al menos yo en los papeles veía Estudiantes y a Gremio con buena ventaja y ahora dudo un poco es cierto que este empate favorece mucho más al Pincha que a Guachipato desde los puntos desde lo matemático pero quiero ver cómo juega Guachipato cuando vaya de visitante y lo mismo con The Strongest porque la semana que viene es justamente Gremio Guachipato y Estudiantes de Strongest entonces si ganan los dos locales medio que arruinan un poco la diversión porque ya Gremio y Estudiantes se van a empezar a cortar solos pero ojo que si algún visitante saca un puntito esto se va a quedar más parejo de lo que arrancó el grupo D es el grupo de las sorpresas en esta Libertadores Universitario se lo dio vuelta a Liga de Quito ya vamos a hablar de Junior y Botafogo partido que no había absolutamente nada en este momento no vi nada cuando les hable del partido obviamente voy a haber visto pero me voy a centrar en lo que fue Liga de Quito Universitario en realidad al revés porque se jugó en Perú un duelo parejo en el que arrancaron jugando de igual a igual una Liga de Quito que sus hinchas extrañan mucho a su belía aunque parezca raro porque muchos lo discutían pero José Pálcácer no es no es aceptado por la gran mayoría por lo que vi en redes después de este partido pero bueno podemos mencionar que la Liga de Quito arrancó ganando 1 a 0 en realidad Universitario metió el primer gol fue Rivera pero fue anulado por una infracción en ataque y de esa reanudación de juego tras la revisión de VAR Liga de Quito metió el primer gol del partido se fue al entretiempo ganando 1 a 0 como visitante en el Monumental de Lima y lo que quiero destacar acá es como Universitario dio vuelta al partido porque hay que tener mucha personalidad para no solo para sobreponerse a estar perdiendo sino a la forma porque metió el primero se lo anularon y al segundo vino el gol de Liga de Quito gran muestra de carácter de Universitario que le jugó de igual a igual al campeón de la Sudamericana que mantiene la base entonces muy meritorio lo del equipo Crema que está dirigido por Fabián Bustos que con Barcelona le ha ido muy bien en la Libertadores cuyo arquero es Sebastián Britos que hizo un campañón atajando en Liverpool el año pasado entonces para mí este universitario ganó un partido que era obligación ganar si quiere hacer historia no solo por el resultado sino por cómo jugó este partido demostró que el nivel futbolístico está bastante parejo con la Liga y para el equipo ecuatoriano obviamente quedan muchas vidas porque sabemos que la Liga se hace muy fuerte de local en la Casa Blanca de Quito y todavía tiene que jugar sus tres partidos allí y si lo de universitario fue una sorpresa en el grupo de ¿qué podemos decir? de Junior que ganó en Río de Janeiro contra Botafogo en un partido atípico triunfazo del equipo colombiano con Carlos Baca y su jerarquía como gran figura con Enamorado con Fuentes bueno un equipo de Junior que a mí me sorprendió pero también quiero decir que Botafogo me sorprendió para mal Botafogo se mostró como un equipo partido muy mal parado jugando en defensa jugando todo el primer tiempo quedando mal parado saliendo a cortar como a mitad de cancha tratando de achicar y dejando a Junior quizás con un 2 contra 2 un mano a mano desde mitad de cancha y el equipo colombiano lo aprovechó a la perfección es cierto que el primer gol llega por un penal que es mala fortuna para el equipo de Botafogo porque es una mano va acá lo patea a la perfección y después llega el segundo y el tercer gol Junior ganaba 3 a 0 en Brasil en el primer tiempo algo impensado el tercer gol sobre todo lo quiero destacar bueno el segundo fue un contragolpe también queda mal parado Botafogo y el tercero es un pase filtrado entre los dos centrales que lo deja mano a mano a Vaca contra Gatito Fernández Vaca una definición exquisita sacándose de encima al arquero después de eso llegó el descuento de Botafogo pero no fue suficiente porque en el segundo tiempo Junior hizo muy bien las cosas y siguió el manual se quedó bien parado en el fondo no dejó huecos Botafogo generó peligro porque es un equipo brasileño y ataca muy bien pero Junior estuvo muy fino en la marca y la moneda cayó de su lado digamos porque es cierto que Botafogo podría haber descontado pero con un poco de fortuna y con un muy buen trabajo defensivo Junior terminó cerrando el arco en ese 3 a 1 Botafogo y Liga perdieron y se enfrentan entre sí en Quito la semana próxima y lo mismo pasa con los otros dos porque juegan Junior contra Universitario en Barranquilla y el que gane ese partido va a quedar pero muy bien parado para empezar a encaminar la clasificación el grupo E de la Copa Libertadores comenzó con un empate entre Millonarios y Flamengo un duelo que en la previa quizás parecía bastante desequilibrado con un claro favorito que es Flamengo finalista del campeonato carioca pero que Tite puso mitad y mitad para mí puso casi todos titulares de hecho uno mira el once y está de Arrascaeta está Pedro Bruno Enrique David Luiz Fabricio Bruno atajó Rossi entonces puede haber faltado una que otra pieza pero más de la mitad eran titulares del otro lado Millonarios que anda más o menos en la liga colombiana pero sorpresivamente jugó un partidazo arrancó mejor el FLA cerró un gol inexplicable Matías Viña los primeros 20 minutos fueron todos de Flamengo después Millonarios lo emparejó es cierto que fue a partir de centros más que nada pero tuvo sus oportunidades en el segundo tiempo hay una jugada clave que es el penal para Flamengo que también es expulsión para Larry Vásquez esto cambia totalmente el panorama de juego porque Flamengo se pone un a cero con gol de Pedro y además Millonarios se queda con 10 y sorpresivamente después del tanto de los brasileños Millonarios con uno menos jugó un muy buen partido tuvo claras y terminó empatándolo con un gol de Daniel Ruiz que había ingresado minutos antes en realidad un minuto y medio antes y se lleva un punto para mí valioso es cierto que Flamengo también tiene que jugar de visitante con Bolívar que no va a ser fácil pero uno cree que un punto contra Flamengo siempre es positivo aunque quiero mencionar que Flamengo lleva 6 partidos sin ganar como visitante perdió la recopa con Independiente del Valle en inicios de 2023 en grupos de 2023 no ganó ningún partido perdió con Aucas empató con Racing y empató con Newblense en octavos perdió con Olimpia y quedó afuera y ahora empató con Millonarios entonces si a uno le dicen rápidamente vas a jugar de local contra Flamengo y vas a empatar parece un buen resultado pero ojo porque los últimos equipos que han recibido a Flamengo todos han tenido buenos resultados y ninguno perdió así que veremos con el correr de las fechas si este punto es valioso o no para Millonarios creo que desde la actitud desde el fútbol que vivimos Millonarios se puede quedar conforme porque le jugó de igual a igual a uno de los mejores equipos del continente y gran parte del juego con uno menos en el grupo E el líder no es ni Millonarios ni Flamengo es Bolívar que volvió a ganar 4 a 0 como visitante como lo había hecho contra Cerro Porteño en 2023 este año fue contra Palestino en Chile con los primeros tres goles de pelota parada porque el primero fue de penal el segundo fue un tiro libre bastante cerrado que peinó el delantero de Bolívar y el tercero fue un penal que Bruno Sabio no pudo convertir porque le atajó Rigamonti y en el rebote sí el delantero brasileño marcó el 3 a 0 pero más allá de esto de que quizás las jugadas puntualmente de los goles fueron pelota parada creo que vimos un Bolívar con mucha confianza con un buen funcionamiento ofensivo que sufrió bastante poco para ser visitante Palestino en ningún momento pudo tomar las riendas de juego y me parece que tenemos un Bolívar renovado que se siente fuerte que se siente capacitado para pelear la copa recordemos que en 2023 guste o no Bolívar llegó a cuartos de final hizo una serie muy pareja contra Inter de Porto Alegre eliminó Atlético Paranaense le ganó a Palmeiras bueno todos saben lo bien que jugó Bolívar y es una gran noticia ver al fútbol boliviano en este nivel porque Bolívar no va a ver qué pasa a la Libertadores y hoy nos dimos cuenta Bolívar va a pelear a fondo y para mí es un muy buen animador de este torneo del otro lado Palestino en fase previa quizás había sido el clasificado de menos renombre y bueno empieza a ratificar esto con una complicada presentación no sólo por el 4 a 0 y por la goleada sino porque lo que se le viene es visitar el Maracaná más adelante va a tener que visitar a Bolívar y a Millonarios recibir a Flamengo no hay partidos fáciles para Palestino pero bueno Bolívar la gran sorpresa de esta semana en la Libertadores único puntero del grupo E San Lorenzo y Palmeiras con un entretenido uno a uno llegadas de los dos lados un poco mejor San Lorenzo algunos análisis al menos en los medios argentinos que leí decían que San Lorenzo mereció ganar absolutamente estoy de acuerdo pero hasta ahí porque Palmeiras a su manera también tuvo muchas jugadas claras tuvo una chilena de Ronnie en el primer tiempo una pelota parada de Gustavo Gómez en el complemento y Palmeiras jugó con suplentes pero bueno a mí me encantaría tener los suplentes que tiene el Palmeiras atajó Marcelo Lomba que estuvo mucho tiempo en el Inter jugó Gustavo Gómez de titular jugó Ronnie jugó Gabriel Menino jugó Breno López que es el que metió el gol contra Santos en la final 2020 y del otro lado un San Lorenzo que encontró su mejor versión la verdad el equipo de Insúa jugó un partidazo de eso no hay dudas se puso en ventaja con un gol de Romagna en el primer tiempo tuvo una clara Vareiro y yo creo que lo que más le duele al hincha de San Lorenzo es que en el segundo tiempo cuando estaba ganando un a cero Erazo tuvo un tiro en el travesaño y después Vareiro también se perdió un gol en una jugada muy clara que definió por encima del travesaño y justo después de eso llegó el gol de Palmeiras antes que nada quiero mencionar que San Lorenzo lo jugó muy bien porque es un duelo de campeones y esto es la Copa Libertadores y más allá del contexto San Lorenzo se hizo respetar lo hizo muy bien me dejó una muy buena sensación quiero realzar que Palmeiras también jugó bien y aún así San Lorenzo estuvo a la altura o incluso más alto que Palmeiras teniendo en cuenta los matices de la localía y del equipo alternativo o mixto del Verdao creo que San Lorenzo cumplió con las expectativas e incluso las superó porque más allá del empate que son dos puntos que quizás se pueda lamentar encontró un muy buen funcionamiento contra un equipo difícil generó situaciones que no había generado tantas en los partidos que viene jugando en 2024 y para mí se le abre otra Copa Libertadores al ciclón Palmeiras terminó encontrando el empate con un tiro libre de Piquerés habitual titular que estaba en el banco entonces Palmeiras tiene un plantel gigante y tiene muchas alternativas para salir con suplentes y si ve que la cosa no anda empezar a meter gente del banco como lo hice esta vez contra San Lorenzo porque yo estuve en el Estadio Centenario para Liverpool Independiente del Valle un partido bastante particular difícil de analizar yo diría un partido extraño porque Independiente del Valle a los 8 minutos ya se puso en ventaja pelota parada un córner que Junior Zornosa ejecutó directo a la puerta del área y allí Julio Ortiz marcó el primero con un derechazo fuerte desvío mínimo que descolocó un poco a Lentinelli pero buena ejecución de Independiente del Valle y durante el desarrollo del primer tiempo lo que yo pensaba era bueno Independiente del Valle está muy cómodo y lo está superando con jerarquía porque juega mantiene la posición de balón y prácticamente no sufre pero con el correr de los minutos gradualmente me fui dando cuenta que no estaba tan cómodo y que Liverpool con sus armas sin demasiada claridad era el que más peligro generaba por pelota parada por remate de larga distancia por algún centro sin demasiada claridad eso sí y también hay que decirlo sobre el final del primer tiempo Independiente del Valle tuvo dos clarísimas de hoyos que una pegó en el palo y otra pasó muy cerca en el segundo tiempo esto se mantuvo bastante similar y de hecho Independiente marcó el segundo que fue anulado por una posición adelantada en un contragolpe y después de esto llegó la gran sorpresa se podría decir tiro libre y golazo de Luciano Rodríguez después del gol de Luciano Rodríguez en la jugada siguiente casi mete el 2 a 1 Liverpool y pocos minutos después se fue expulsado Enzo Martínez por una roja directa que a mí me sorprendió un poco me pareció cuanto menos apresurada porque era un contragolpe de Independiente del Valle era una jugada clara pero no fue ni demasiado violento ni tampoco era último hombre entonces me llamó un poco la atención esa expulsión y lo cierto es que eso desactivó cualquier intento de Liverpool por avanzar en el marcador de esta manera el grupo F es el único en el que todos los equipos tienen un punto y sostengo lo que les dije cuando se sortearon los grupos ojo porque San Lorenzo no está tan bajo comparado con Independiente del Valle y de hecho les diría que San Lorenzo si bien fue local contra Palmeiras dejó una imagen muy buena e Independiente del Valle y Liverpool estuvieron parejos pero yo creo que debajo del nivel de San Lorenzo y Palmeiras por eso la semana que viene el IDB San Lorenzo va a ser fundamental para ver en qué condiciones está este grupo era con el grupo G que se jugó todo esta tarde los dos partidos en simultáneo yo estaba llegando al centenario así que pude ver por partes el central Peñarol un partido marcado desde la previa por los incidentes entre las hinchadas muchos dicen cómo van a poner a Peñarol ahí abajo y yo todavía sigo sin resignarme aceptar que los hinchas sudamericanos sean un desastre porque son la minoría es la verdad tengo la suerte de conocer casi todos los países sudamericanos de ir a ver la Copa Libertadores y la mayoría de la gente es amable incluso con los hinchas de otros equipos entonces como mensaje creo que no hay que naturalizar bajo ningún punto de vista esto de la violencia o de que el visitante la tiene que pasar mal y bueno metiéndome en el partido creo que el primer tiempo fue para central el segundo para Peñarol y en ese brevísimo análisis se resume en la victoria del Canalla que intentó 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 al final del primer tiempo consiguió el primer gol tras un córner y un rebote y en el segundo tiempo fue lo contrario Peñarol tuvo las más claras pero no pudo empatarlo creo que es un duelo directo para la clasificación por lo que vimos en el otro partido Atlético Mineiro está despegado a otro nivel creo que no va a tener problemas ni con central ni con Peñarol mucho menos lo estuvo con Caracas aquí venció 4 a 1 y justamente Caracas lo veo muy complicado por debajo de Peñarol y de central creo que hay una diferencia notoria para los dos lados con el galo muy arriba y los venezolanos muy abajo fue un partido sencillo para el conjunto de Minas Gerais que también está definiendo el campeonato Mineiro con Cruzeiro pero que puso bastantes titulares porque jugó Hulk Arana que metió un gol Paulinho que metió dos Bruno Fuchsia en defensa bueno muchos titulares en Atlético Mineiro que estrena técnico y es Gabriel Melito y para mí es un equipo serio en esta Copa Libertadores después entre central y Peñarol demostraron que están muy parejos que bueno veremos si alguno tropieza con Caracas y por el contrario si alguno le saca puntos a Atlético Mineiro pero yo creo que todo nos conduce a que en la última fecha Peñaroli y central definan mano a mano la clasificación en el campeón del siglo en el grupo H Deportivo Tachira recibió a River un partido que en la previa tenía un clarísimo favorito que era el equipo argentino primer tiempo terminó 0 a 0 bastante parejo en el segundo River lo terminó ganando pero hay que mencionar que abrió el marcador con un gol de suerte un rechazo de Deportivo Tachira que le pega en la cabeza a Bocelli y se termina metiendo después de eso se le abre un poco el partido de River pero en realidad se le abre desde el ingreso del Diablito Echeverri cambió el partido figura absoluta destrabó todo para los dirigidos por Demichelis quiero mencionar que este River tal como dije en mis análisis previos para mí no es un candidatazo a ganar la copa este River está muy lejos de ser el River de Gallardo mirando el primer tiempo uno veía que tenía muchas dificultades para generar peligro para romper la defensa de Deportivo Tachira y yo imaginaba si este fuera el River de Gallardo lo estaría pasando por encima a la Uri Negro pero bueno es un primer partido es jugando de visitante creo que tuvo las más claras River sin dudas no es que Tachira lo superó pero lo aguantó bien Borja tuvo una muy clara en el primer tiempo y una muy clara en el segundo pero bueno la conclusión es que River gana un partido en el que no dejó tan buena sensación no mereció perderlo eso está claro en el que Echeverry fue un gran ingreso y creo que eso puede generar alguna variante para el partido contra Nacional porque sería bueno verlo al diablito de arranque y como conclusión no pasó nada fuera de lo esperado el análisis previo en este grupo es River es el primero Tachira es el último y Libertad con Nacional peleando por el segundo y el tercero como ustedes saben estoy en Montevideo y fui a ver Nacional-Libertad un lindo partido de Libertadores dos equipos que suelen ser animadores al menos hasta octavos o cuartos y en esta oportunidad para mí es un duelo directo por el segundo puesto del grupo H que lo tiene a River como gran candidato y a Tachira en lo más bajo como les dije recién cuando hablábamos del otro juego y vimos un partido en el que Libertad le quiso jugar de igual a igual a Nacional para mí y duró muy poquito los primeros 5 o 10 minutos se repartieron la pelota cuando se estudiaban y después fue todo del bolso que hizo un gran primer tiempo en realidad se lo empezó a llevar puesto con actitud con su gente apoyando con más hombres y ataque que juego propiamente dicho tuvo varias claras con Bentancur con Carneiro y terminó llegando el gol de Leandro Lozano lateral derecho que se la llevó puesta tras una buena jugada colectiva del bolso llegó el 1 a 0 mejoró la verdad a partir de ese gol se sintió más confiado Libertad bajó un poquito su rendimiento Nacional la verdad es que fue medio avasallante se lo empezó a llevar por delante a tener muchos hombres involucrados en ataque para mí el mejor partido del año para el bolso al menos de lo que yo pude ver y se notó que lo jugó con menos presión que el duelo contra el Weiss que quizás en los papeles era menor a Libertad pero con los nervios de quedar afuera si no ganaba Nacional no había hecho un buen partido como local y bueno en el segundo tiempo se replicó esto se potenció esta superioridad de Nacional que tuvo claras con Bentancur también con apenas empezaba el segundo tiempo con el número 10 Mauricio Pereira y después llegó el 2 a 0 en un golazo contragolpe de Manuel Libertad atacaba en un tiro de esquina hubo un quite de balón donde el equipo paraguayo protestó por una falta después a instancias del VAR se terminó desestimando esa protesta lo cierto es que Nacional hizo una contra a la perfección terminó viniendo un centro desde la izquierda para que Bentancur de cabeza meta el segundo al arco vacío y apenas sacó Libertad casi mete el tercero Nacional tuvo varias claras después entró Santander paraguayo con mucha experiencia y también tuvo varias oportunidades de meter el tercer gol así que Nacional da una muestra muy positiva de hecho los que vieron mi predicción yo dije que veía un poco mejor a Libertad y lo di como clasificado en el segundo puesto y hoy me queda una sensación distinta lo veo a Nacional mucho mejor que a Libertad al menos por lo que mostraron en este partido y si me apunan un poco imagino a Nacional haciendo mejor papel en el Monumental contra River que a Libertad y también lo mismo cuando River visite Paraguay o visite Uruguay me parece que que Nacional quedó muy bien perfilado con esta victoria no solo por sumar tres puntos sino por la forma en que superó al equipo paraguayo esto recién arranca y de hecho en la última fecha se va a repetir este mismo duelo en Asunción entonces es probable que los dos lleguen con chances pero quiero destacar que Nacional hizo un muy buen partido se pone a la altura de River en cuanto a rendimiento porque River no lo hizo muy bien en Venezuela y bueno se abre un lindo grupo después tendremos Libertad contra Táchira que también va a ser un partido interesante para ver si se pueden recuperar los paraguayos llegamos al final de este análisis fecha 1 que tuvo de todo muy lindos resultados muy lindos partidos grandes sorpresas y ya se nos viene la fecha 2 la semana que viene va a estar excelente con partidazos ya pienso en River Nacional pienso también en el grupo D que vamos a tener Liga de Quito Botafogo y Junior Universitario dos partidazos Bolívar que tiene que enfrentarse con Millonarios como local bueno Colo Colo que viene de ganar Visita Fluminense en el Maracaná partidos pero para todos los gustos realmente va a estar muy atrapante todo los invito a mantenerse prendidos a la gloria de América a dejar en sus comentarios la opinión sobre lo que fue esta semana qué equipo les gustó cuál fue la decepción y bueno también vamos a estar con el blog de Montevideo y con el análisis de Copa Sudamericana así que bueno la seguimos en la gloria de América se vienen semanas de mucha actividad arrancó la Copa Libertadores con su hermosa fase de grupos para mí la mejor instancia de este certamen y bueno un placer como siempre acompañarlos con el análisis y tal y tal amén Yeah Gracias por ver el video.